El mundoecológico.es Y me llamaron, oye, que hay unas cosas que tenemos que conocer, etcétera, y yo, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, pues estamos hablando de compras a tiendas sostenibles, es decir, tiendas que se construyen, o se diseñan, se proyectan, o tiendas que hay que darles una vuelta para que sean energéticamente sostenibles, todo el tema de consumos, etcétera, etcétera. Bueno, un campo que la verdad es que a mí me resulta muy interesante porque anda que no tiendas en España. Pues sí. Y los comerciales, vamos. Así que yo creo que sería algo interesante saber un poquito más de lo que es, pues, cómo se puede realizar, construir, diseñar, proyectar una tienda sostenible. Sin duda. Es muy interesante y por eso contamos también en esta mañana con Ramón Prous, director general de Altave y EcoStore Sustainable. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, como bien decía Antonio, ¿no? Se trata un poco de convertir los establecimientos de referencia, pues, en eficiencia energética sobre todo, ¿no? Minimizar residuos, reducción de impacto ambiental, todas estas cosas, ¿no? Sí. Básicamente es una tienda de coeficiente. Es una tienda que lo que hace es desarrollar, integrar la sostenibilidad, la gestión medioambiental, la eficiencia energética en todo el ciclo de vida de la tienda, actuando desde el diseño, construcción, mantenimiento, reciclaje, gestión de residuos y certificación. Consiste, básicamente, como le digo, en crear espacios comerciales sostenibles. Hola, Ramón. Buenos días. Una pregunta. Esto te lo… Bueno, perdón, os lo piden. Llega una marca y dice, quiero que esto sea una tienda de enseña en todo mi grupo o quiero que transmisión así por responsabilidad corporativa o porque tengo que ahorrar gastos. Bueno, es un concepto de tienda, esta tienda de coeficiente, en el cual todavía las marcas no están muy vinculadas a ello. Hay una marca española, una gran marca, que ya está desarrollando un proyecto bastante bien gestionado y tiene como objetivo que todas sus tiendas sean de coeficientes. Pero, bueno, hoy en día lo que se están haciendo son pequeñas acciones de, básicamente, eficiencia energética, porque es la que tiene un retorno de la inversión tangible, vía costes de explotación. Y luego hay marcas que están integrando dentro de su proceso de responsabilidad social corporativa otro tipo de acciones porque saben que hay un intangible que avala su reputación y que es el tener este criterio de sostenibilidad también en los establecimientos, ya que ven que hay un cliente, un potencial cliente, que es el nuevo perfil de consumidor, más responsable, el consumidor, que piensa un poco más en el medioambiente. Y ellos están creando ya productos, ropa, calzado y tal, con estos criterios de sostenibilidad, pero todavía no han entrado íntegramente en lo que es la herramienta de transmisión de este producto, ese nuevo perfil de cliente, que es la tienda. En cuanto entren en ello y quieran cerrar el ciclo de vida de todo lo que es un producto sostenible, tendrán que entrar en este tipo de perfiles de tiendas de coeficientes. Y Ramón, ¿cuáles son los puntos débiles en cuanto a eficiencia energética de una tienda? Bueno, básicamente, eficiencia energética, el consumo de energía de una tienda está en la electricidad, en la climatización básicamente, pero bueno, hay que actuar sobre la electricidad, en el diseño de la instalación, en utilizar equipos más eficientes, en la climatización de la misma manera y también en la envolvente, lo que son revestimientos, aislamientos y tal, que también generan mucha pérdida de energía. ¿Cuánto supone, por ejemplo, en el gasto de una tienda, lo que son los temas energéticos y de climatización? ¿En cuanto a consumo? Sí, en cuanto a consumo, sí, en cuanto a gastos de explotación. En el 80-85% de la energía que se consume en una instalación comercial se consume entre la electricidad y la climatización. O sea, estamos hablando de que actuando sobre estas instalaciones podríamos llegar a ir a envolvente, podríamos llegar a ahorros de consumo energético entre el 30 y 35%. Y si consideramos que la superficie comercial que hay en España actualmente está en torno a 93 millones de metros cuadrados, las cifras que nos dan de ahorro energético, sobre todo de emisiones de CO2 que se dejan de emitir a la atmósfera, y la compensación, por ejemplo, en árboles que necesitaríamos para compensar esas emisiones de CO2, serían unas cifras astronómicas. O sea, las tenemos y las podemos dar. ¿Y qué tipo de marcas son las que están demandando este servicio? ¿Marcas en cuanto a empresas de retail o en cuanto a instaladores que quieren posicionarse en el mercado? Bueno, en cuanto a empresas yo creo que es lo que estamos hablando también, no de esos negocios que pretenden ahorrar, ¿no? Bueno, en hostelería hay que pensar que hay equipos eficientes, que hay bastantes marcas que están ya integrados en ellas. Inditex ahora mismo es la marca que tiene un proyecto más ambicioso en cuanto a tienda coeficiente. Ellos hablan ya del año 2020 tener todas sus instalaciones que sean ecoeficientes, acaban de inaugurar una en Hong Kong. Luego hay empresas como Mango, que incluso ha creado una cátedra de responsabilidad social corporativa. Hay que pensar que la sostenibilidad del medioambiente es una de las patas de la responsabilidad social corporativa y la están integrando dentro de sus planes estratégicos de responsabilidad social. Y yo creo que cualquier marca que quiera mantenerse en el mercado, que quiera considerar el beneficio de reputación que te da este perfil de instalación, tenderá a actuar de esta manera porque ya lo está haciendo en la manera de tratar al nuevo perfil de consumidor y también el producto que está fabricando. Hablamos más de, por lo que veo, más marcas más vinculadas al tema textil. Dentro de todo esto también, aparte de eficiencia energética, o sea, ecoeficiencia en cuanto a electricidad, luz, climatización, también actuáis en otros ámbitos, es decir, en el reciclaje y recuperación de residuos. La ecoeficiencia siempre parte del ecodiseño. El ecodiseño es una metodología que se aplica al diseño del producto y a su proceso de fabricación orientada a la prevención y reducción de impacto ambiental. O sea, estamos pensando que para ser ecoeficiente lo primero que hay que empezar es desde cero, que es en el diseño. Vamos a hablar de ecodiseño, vamos a hablar de reciclaje de materiales que vamos a utilizar, como si van a tener una segunda vida, que sería lo suyo, irnos a una tendencia que será la tendencia a futuro de lo que sería la economía circular, que es donde se reduce el consumo y el desperdicio de materiales, de materias primas, agua, fuente de energía. En una tienda no solamente vamos a hablar de, como decimos, de energía, vamos a hablar de cómo son las maneras que vamos a utilizar en los muebles, si están certificadas con gestión sostenible de los bosques, vamos a hablar de pinturas, si son pinturas sin componentes tóxicos, vamos a hablar de muchos otros conceptos que no solamente la energía. ¿Y qué es lo que hacéis más? ¿Hacer, en este caso, un diseño partiendo desde cero en una tienda o las remodelaciones como tal? Bueno, la demanda que tiene ahora mismo el mercado no es precisamente partir de un diseño integral, entre otras cosas porque, aparte de que la gente no está concienciada, la crisis que tenemos tampoco te permite hacer inversiones a largo plazo con un retorno vía un coste de explotación, como decíamos, de energía, o vía imagen de reputación, que sería el otro retorno de inversión. Ahora lo que se hace son adaptar, y es un proceso lógico, adaptar las instalaciones poco a poco a este tipo de coeficiencia, inicialmente por lo que te va a retornar económicamente, que es la energía. Básicamente es lo que se hace ahora. El futuro sí que sabemos que va a demandar una solución integral, pero ahora mismo lo que se hace es adaptar, básicamente. Ramón, dinos vuestra página web, algún lugar de referencia para que la gente pueda tener más información y pueda encontraros. Bueno, pues nos puede encontrar en tiendacoeficiente.es. Disponemos también de cuatro Twitter, uno de Responsabilidad Social Corporativa, que es Aguarenes-es, otro que es guión bajo altave. También disponemos de tres blogs, uno que es Tienda Coeficiente y otro que es EcoStore. Y tenemos un canal de YouTube que también se llama Tienda Coeficiente. Bueno, pues yo creo que es fácil poder encontrar más información, como decimos, y le agradecemos a Ramón Prous, director general de Altave y Costor Sustainable, que nos haya atendido y nos haya contado un poquito más. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y Antonio, ¿quieres? Pues oye, que me ha parecido bien irnos de compras tú y yo. La verdad que sí. Es tocar buques, chanterías de madera certificada, que todo con el mínimo tóxicos y químicos posibles, que las luces consuman poco, en fin. Yo creo que es un modelo de tienda ideal y yo creo que en el futuro tendremos el sello colocado en las puertas de las tiendas, ¿no? Tienda Ecoeficiente o algo parecido, seguramente tendríamos que ir buscando. Antonio Quilis, director del MundoEcológico.es, como siempre, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Gracias.